Tanto es que yo me quedé, cuachuchu, que la gente es así, oh, oh, qué le vamos a hacer, sí, sí, yo lo que soy es mi marca, lo que vamos a ver, oye, si te gusta bien, y si no también, oye, sube con humedales para que se caliente la emisora. Deja que me mueve en tu zona a las tres de la mañana, y te caliento la lana, y te caliento la lana, con sorpresa, pa' cuberte con mi mano en la masa, y te caliento la lana, y te caliento la lana, porque nada, 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 no pasa nada, y te caliento la lana, y te caliento la lana, y te caliento la lana. Es que yo nunca me quedé, ropa de diseñadora o pellecana y que volar, que volar, ando con mi silla entre el suelo, que yo soy que me reporte, total me voy a tirar con el arco y el colo, pa' cerrarse en la discoteca con to' mi combo, y como ver el remoto que no me soy tonto. Oh, pero que caiga más rica, es que la gente me quiere, como me necesita, no pa' ir a mañana, y que caiga en toda la hora, y que caiga en toda la hora, con sorpresa, bajo el mejor.